Música Vamos en este momento a grabar Destinos en Ruta Junto con todo el staff, Don Nelson, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estamos? Aquí hemos venido en este trayecto y en esta capital de San Salvador que es un caos a esta hora Miren, hay un tráfico apocalíptico porque son exactamente las 5 5 con un minuto 5 con un minuto, ¿verdad? A 5 de la tarde, entonces todo el mundo está saliendo a las oficinas y todo Y nosotros queremos llevarles a ustedes información sobre nuestro grandioso centro histórico Pero estamos atascados en el tráfico y es que nos agarró un poco más la tarde Porque estuvimos en una conferencia de prensa en donde FM Globo está lanzando una nueva radionovela Tres mujeres, señores, va a estar buenísimo Tres mujeres y nos van a contar su historia Pero lo más chivo de todo es que nos van a contar una historia nuestra Pues van a hablar de nuestras calles, de nuestra comida típica Y bueno, un montón de cosas que van a estar bien chivas Así que a partir del lunes 3 de diciembre va a estar disponible para todos ustedes a partir de las 5 de la tarde en FM Globo Ya les hicimos el anuncio Sí, ya les hicimos el anuncio y también vamos a decirles que el libreto, el guión, la historia fue escrita por Rebeca González Una son Zonateca y eso le da un todavía mayor, más realce a esta radionovela que sabemos que va a estar muy buenísima Así es, así que están invitados para que la vean y nos acompañen detrás de cámaras de Destinos en Ruta ¿Qué hay? La de la mañana es el siguiente Sí, yo sé por qué ¡Abra, sí! ¡Abra, sí! ¡Abra, bueno! Ahorita viene patrulla atrás ¡Baja! ¡Baja! ¡Abra, sí! ¡Abra, sí! La moto no se para Sí ¿Por qué me miren esto? ¡Cantos mil dólares! ¿Dónde se puede pasar el frente? ¡Catedral! Un chamaco solo una pierna le asaltaba La cornisa lo agarró El parqueo de aquí no tiene niña 46 minutos más tarde Continuamos Continuamos En el carro, en el tráfico En nuestro majestuoso centro de San Salvador Me lo puso el don del mato para poder pasar él Porque lo hacía esto Escuchando aquí Que nos pasan llevando los espejos Los peatones aquí tienen placa ¿Verdad, Nelson? Sí, sí, así es la vida Así es la vida en nuestro querido San Salvador Y bueno Bueno, ya vieron algunas imágenes Vimos ya algunas plazas Ya vieron Quiero ver, pasamos por Por el teatro No, no pasamos por el teatro Pasamos por la Plaza Libertad Ya vieron la Plaza Libertad La Iglesia El Castillo Bueno, ya vieron algunas cosas Que sin bajarnos del vehículo Ya pudimos apreciar Y esperamos en algún momento En algún momento Encontrar Bueno, llegar al estacionamiento Morazán Para poder dejar nuestro vehículo Y poder encontrarnos con la persona Que será nuestro guía Durante este recorrido Bueno, si es que la encontramos todavía Si es que la encontramos Hay que cruzar los dedos Y bueno Pero les aseguramos que les vamos a llevar información De calidad Bueno, seguiré escuchando a estos vegestorios Que me acompañan Sobre cómo vivieron el terremoto del 86 Y de las cosas que vieron en el centro de San Salvador Ya empezamos el tour Ya empezamos el tour Ya no, aquí nuestros ¿Cómo se llama? Nuestros guías Ya nos vienen diciendo A la izquierda Vi cómo había quedado uno soterrado A la derecha Ay, no Ahí estudié yo Hace como 20 años Ajá No, hace como 30 años No molestes Hace como 30 años Ajá Y yo pensé No, con él Sí, hace como 30 años Bueno, todavía no estaban calculadora Sino que abacos Ajá Regresamos Regresamos Ajá Quiero cerrar este parqueo Ah, hasta la noche Ya vi en noche Ya vi en noche Sí Vaya, hay, 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 hay obra Hay presentación ahí en el teatro Sí Se me presentaron la obra Que hay que ver Y señores Oh sí Por fin Llegamos Al estacionamiento Morazán Estamos acá De hecho En el estacionamiento Morazán Y estamos a minutos De empezar la grabación Por fin Una vez más Ya está aquí O sea Con las imágenes de apoyo Y nosotros Pues estamos disfrutando De esta vista Que se puede tener Desde el estacionamiento Morazán En la recién remodelada plaza Que de hecho Ya averiguaremos el nombre Para decirlo en el programa Porque realmente No sé ¿Es la plaza Morazán? Ah, chivo Ya lo averiguamos En la plaza Morazán Y vemos el edificio 129 El fondo Y también estamos viendo Esa preciosura de construcción Es nuestro teatro nacional Vamos a darnos una vuelta Por las principales plazas Sobre todo las que están Recién remodeladas Obviamente Y por algunos edificios Vamos a conocer algunos cafés La vamos a pasar increíble Así que ustedes No se lo pierdan Este detrás de cámaras Y tampoco se pierdan El programa Les quiero contar una cosa Mi papá es mi piloto de drone Y lo están rodeando Y lo están rodeando No sé qué pasa Te van a ver Gracias Hasta ahora Si, ¿eh? Chao 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.